Música Esta es nuestra imagen del día Contundentes golpes ha propinado la Fiscalía General de la Nación con la captura de 7 personas en el departamento de Sucre en el cual está un alcalde, un exalcalde y varios funcionarios De este tema estaremos hablando en el transcurso de nuestra presente emisión Hola muy buenas noches, estas son las noticias de las 6 y 30 por aquí por Telecaribe Vean las noticias de la región, Colombia y el mundo que están aquí y ahora También recuerden que estamos en nuestro canal aliado como www.lasnoticias.co en Facebook, estamos como las noticias de Telecaribe 630 y en Twitter como arroba las noticias 630, aquí están los titulares Bienvenidos a nuestro compromiso con la verdad Bien Lili, pero antes de iniciar, pues acá con nuestro informativo vamos a aprovechar y saludar a todas las personas que a esta hora nos sintonizan a través de nuestro canal aliado www.lasnoticias.co y en Facebook que estamos transmitiendo en vivo y ahí está Lucy Piñérez, Ruth B. Ardinelli, Marisol Sierra en Río Hacha también está Diego Arbey Mercado, Marisol Reyes y Johanna Ramírez desde Cali también está Paola Guerra, Paula y Clara Sierra desde La Guajira Son personas que nos sintonizan en todo el territorio nacional, que están comprometidos con nosotros con este compromiso con la verdad de las 630 por aquí, por Telcaribe pero también muchísimas personas de diferentes partes del mundo como los hemos saludado recientemente aquí en nuestras emisiones de las noticias 630 Bien, aquí empieza nuestro compromiso con la verdad contándole que varios operativos anticorrupción realiza la Fiscalía General de la Nación a través de su cuerpo técnico, aquí está el informe de las noticias En un contundente operativo, la Fiscalía General de la Nación en apoyo con la policía, capturaron en el departamento de Sucre a 7 personas, entre ellas el alcalde de Palmito el exalcalde de San Benito Abad y otros funcionarios y particulares vinculados a investigaciones por posibles sobrecostos en la celebración de contratos por bienes y servicios adquiridos para la celebración de fiestas populares municipales por un valor de 120 millones de pesos Según informes de las Fiscalías, entre los capturados está el alcalde de Palmito Sucre, Freddy Rivera y el secretario del Interior, Wilson Pineda Romero El mandatario y el secretario serán procesados por cargos de peculado por apropiación e interés indebido en celebración de contratos Simultáneamente por cargos de peculado por apropiación falsedad ideológica en documento público y celebración de contratos sin cumplimiento de los requisitos legales fueron capturados dos funcionarios por posibles irregularidades en la contratación de arriendo de la sede del ICA en el municipio de San Marcos Sucre Los capturados son Iván Sierra Martínez y el coordinador de la entidad en San Marcos, Luis Berroca Larrieta Finalmente en San Benito Abad fue capturado el exalcalde Manuel Cadrazo Salcedo dentro de una investigación por posibles faltantes de fondos y presuntas irregularidades en la contratación presumiéndose dobles pagos así como la afectación a recursos de destinación específica para educación según los informes hallados por la Contraloría Departamental Las capturas se produjeron en ocho allanamientos realizados por la Fiscalía, la SIJIN y el CTI El 2016 fue el año con más casos de abuso sexual en Colombia En la región Caribe, los casos se triplicaron 20.000 más que el año anterior En respuesta a esto, la policía en Barranquilla capturó a dos hombres señalados de abuso sexual En Colombia, las escalofriantes cifras de abuso sexual ubican a los menores de edad como las principales víctimas El 2016 fue el año con mayor número de casos reportados en décadas Un total de 104.025 casos se registraron en todo el país de los cuales 20.000 son llevados por el Instituto de Bienestar Familiar en la región Caribe De estos, 16.611 corresponden a La Guajira 1.200 al Magdalena 799 a Bolívar 780 al Departamento del Atlántico Seguido de Cesar, Córdoba y Sucre Con 755, 711 y 418 casos respectivamente Cifras que corresponden a niñas y niños Abusados por padres, padrastros, abuelos, tíos, profesores, vecinos y conocidos Como ocurrió en Barranquilla y Malambo Donde la policía capturó a esos dos hombres El primero identificado como Alberto Zambrano Navarro Que abusó de cuatro menores de edad De 12, 13, 15 y 14 años En el municipio de Malambo Las cuales transportaba hasta su colegio como mototaxi Aprovechándose de la confianza que le fue depositada Por los padres de las cuatro menores En el momento que las trasladaba Como mototaxista Se aprovechaba de las niñas En el traslado al colegio Llevándolos por una trocha vía Al corregimiento de Caracurí La otra captura corresponde A la de Elías Alfonso Hernández Un hombre de 60 años Quien abusó sexualmente De una menor de nueve Valiéndose de artimañas Y de la ingenuidad de la niña Haciendo actos sexuales En frente de la menor Los capturados fueron puestos A disposición de un juez Con función de garantías Quien ordenó su detención intramural Según el reporte de la policía En lo que va corrido de este año Van siete capturas por abuso sexual De las 22 denuncias Reportadas durante el 2017 Y tras conocerse las declaraciones De Otobula La fiscalía En la que destaca Que en la campaña reeleccionista Del presidente Juan Manuel Santos Odebrecht aportó Un millón de dólares Los senadores se pronunciaron Frente al tema Y además solicitaron Que de ser cierta Las acusaciones Santos debe renunciar A su mandato El ventilador Del caso Odebrecht Fue encendido Y cada vez son más Los que aparecen involucrados En este caso de corrupción Esta vez El ex senador Otobula Declaró a la fiscalía Que Roberto Prieto Gerente de la campaña Reeleccionista Del presidente Juan Manuel Santos Recibió un millón de dólares Por parte de la transnacional Brasileña Odebrecht Para financiar su campaña Del 2014 Ante estas acusaciones El senador Jorge Robledo Manifestó que De ser corroborada Esta información El presidente Juan Manuel Santos Debe renunciar Apenas equiparable Con los sucesos Del proceso 8000 Estamos convencidos De que seguramente Lo más probable Es que esas acusaciones Son ciertas Porque los colombianos Sabemos los niveles De pavorosa corrupción Como se hacen Las elecciones En Colombia Si el día de mañana Se comprobare La responsabilidad De la campaña De Juan Manuel Santos Y de Germán Barrialleras En esto Pues tendrían que renunciar No les cabe Ninguna otra posibilidad Asimismo La senadora Claudia López Se refirió acerca De este tema Desde su cuenta de Twitter ¿Qué tal? Esto ahora resulta Que Odebrecht También le dio Un millón de dólares A la campaña de Santos En 2014 O sea, tan equilibrados Un millón para Zuluaga Otro millón para Santos En ambos casos Es un delito Está expresamente prohibido Recibir de empresas Extranjeras Financiación De manera que Tanto Zuluaga Como Santos Dejen responder Ante la justicia Junto con sus equipos Administrativos Si se comprobara esto El uno Debe renunciar Y el otro Que ni sueñe Con ser otra vez Candidato a la presidencia De la república La verdad Que esto demuestra Como lo hemos venido Diciendo todos estos días Y como lo demuestran Los hechos Día tras día Que entre el uribismo Y el santismo No se hace un caldo Ambos especialistas En robarle A los colombianos En abusar Y en corrupción Por su parte El senador Iván Cepeda Afirmó Que se debe esperar A los resultados De la investigación Adelantados Por la fiscalía Lo que nosotros Quisiéramos Que hay una investigación Rigurosa Sobre este testimonio Cabe resaltar Que este es el inicio De la investigación Por parte de la fiscalía La cual tiene como hecho Claro que por parte De Odebrecht Se realizaron Giros irregulares Ahora el consejo electoral Adelanta investigaciones Ya que está prohibido Que empresas extranjeras Financien Campañas electorales Vuelve a clase Cerrando con triple Play de UNE Que te da internet Al doble de velocidad Además Compras hoy Empiezas a pagar En abril Llama ya Al numeral 503 Y a propósito Del día del periodista En el país Aún se presentan Censuras E intimidaciones Que impiden El libre ejercicio De la profesión En Colombia En el 2016 Se presentaron Ocho amenazas A periodistas De las cuales Cuatro se registraron En el Atlántico Como todos los años Cada 9 de febrero En Colombia Se celebra El día del periodista En el país Existe la censura Aunque no sea Reconocida oficialmente Esta se manifiesta A través de Intimidaciones Atentados Y asfixia económica Entre otras formas comunes Que impiden el ejercer La libertad De la profesión Solamente en Colombia Se registraron Ocho amenazas En el 2016 A periodistas Cuatro de ellas En el Atlántico Y se conoce Que la forma más común De censura A la prensa Es la autocensura Esta es producto De la intimidación Por parte de grupos Paramilitares Bandas criminales Narcotraficantes Corruptos oficiales Y otras manifestaciones Que impiden Sea divulgada Información Que les pueda Afectar En sus actuaciones Adicional a esto Se evidencia La poca eficiencia De las autoridades Para frenar Esa situación Y es así Que ninguna De estas intimidaciones En los últimos años Ha sido esclarecida Agravando la situación Pues no existe El interés oficial Y este se consigue Dependiendo del impacto Mediático En Colombia Frente a este tema Harold Salazar Presidente de la Asociación De Comunicadores Sociales Del Atlántico Evidenció su preocupación Por lo que considera Que los espacios De libertad Se reducen cada vez más Aún en nuestro país Y en el territorio Del Caribe colombiano Persisten agresiones Y atentados Contra la libertad De prensa Y contra los comunicadores Sociales y periodistas El año pasado Se reportaron Aproximadamente Unos Ocho casos Bastante graves Cuatro En el departamento Del Atlántico Los casos más importantes Los más sonados En la ciudad de Barranquilla Fue el de la colega Lucy Flores Lo cual Movilizó A la gran opinión Pública Y a la ciudadanía En nuestra ciudad No queremos Que exista Ningún otro hecho Y hemos sido Contundentes A todos los actores Violentos En el territorio Del Caribe colombiano Y es que no nos van a callar Mientras tanto En Colombia Se han asesinado 152 periodistas Para el 2015 Se registraron 160 amenazas Y según la Federación Latinoamericana De periodistas En Colombia El 45.9% De los crímenes mortales Contra la prensa Quedan prescritos Frente al tema En Latinoamérica Colombia ocupa El puesto número 4 En asesinatos A periodistas Ya que desde el 2006 Hasta el 2015 Se han presentado 42 homicidios A periodistas Y el presidente De los colombianos Juan Manuel Santos Calderón Ordenó a la dirección Marítima Reversar la autorización Que entregó Recientemente Para construir Una marina En el barrio Castillo Grande De Cartagena Pese a la autorización Del gobierno nacional El tema Aún sigue Candente Las diferentes Manifestaciones En contra de la construcción De marinas En zonas residenciales De Cartagena Hicieron que el presidente De Colombia Juan Manuel Santos Calderón Ordenar a la dimara Revisar los permisos Y revocar una concesión Que ya se había otorgado A la sociedad Marina Park SAS Para el barrio Castillo Grande ¿Por qué no se plantea Esas marinas En cuerpos de agua abiertos? Ustedes no nos pueden construir Al final del barrio Dentro del agua Otro barrio El descontento Por el permiso Que otorgó la dimara Es generalizado El alcalde Manuel Vicente Duque Vázquez Reiteró Que la dirección marítima No tuvo en cuenta El plan de ordenamiento Territorial de Cartagena Ni tampoco El consenso De la comunidad Para otorgar Dicha concesión El gobierno distrital No está en contra De las marinas Pero sí En que estén bien ubicadas Según se pudo establecer El distrito Estudia la posibilidad De autorizar La construcción De marinas Pero en zonas No residenciales JJ Verbel Las noticias Un compromiso Con la verdad Una falla técnica Ocasionó Un nuevo incendio Protagonizado Por otro de los buses De transporte público De la empresa Cotransmac De Santa Marta Las autoridades De policía Investigan Otro incendio Que destruyó Una buseta En el parquero De la empresa Cotransmac De Santa Marta Esta es la segunda En menos de una semana El vehículo Comenzó A Hacer Hacer humo Por un cortocircuito Que se le produjo En las baterías La policía metropolitana Por su parte Inició una campaña De protección Que cubre las rutas De transporte Y así proteger La integridad Del gremio De transportadores Ningún asomo De que haya manos Criminales Involucradas En este accidente Que es de tipo técnico De Santa Marta Reportando para Telecaribe Pablo Palma Las noticias Un compromiso Con la verdad Y la policía En conjunto Con la Armada Nacional de Sucre Recuperaron 88 reces De 103 Que habían sido robadas En Montelíbano Córdoba En una rápida acción De la fuerza pública De Sucre Se recuperaron 88 reces De un grupo De 103 Vacas preñadas Que habían sido hurtadas En el departamento De Córdoba Lo extraño Es que 27 De estos animales Fueron encontrados En un frigorífico De corzal Listos para ser sacrificados Hace una verificación En este frigorífico Y encuentra Que en el frigorífico Se encontraban Estos semovientes Que estaban ya listos Para el sacrificio Por este caso De vigiato La policía Capturó a tres personas Que tenían en su poder Las reces Se captura en flagrancia A tres personas Quienes estarían dedicadas A la comercialización De semovientes hurtados La policía Anunció Que seguirán Con los operativos Para recuperar Las otras 15 reces Y evitar que La vigiato En Sucre Continúe Jorge Romero Montiel Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien y con esta información Vamos entonces Lili a hacer una pausa comercial Así es pausa Y en breve retornamos Con mucho más Aquí en las noticias Con Movistar Tener una tablet gratis Es más fácil Que preparar Cereal al desayuno Llama al 018-911-009 Elige un plan Full hogar Con internet Televisión Movistar Play Llamadas nacionales Y lleva esta tablet gratis Actívalo hoy Y recibe dos meses gratis Elige desenredarte Le va a traer un juguete Yo me entretengo Con Claro Video Pille Así es fácil Para encontrar series Películas Y documentales Este botón Y ya Compra Claro Multiplay Disfruta el entretenimiento A tan solo un botón Con el nuevo Deco Llama ya Desde tu móvil Numeral 400 O visita nuestros puntos de venta En fincarraíz.com.co Es así de fácil y rápido Busca si encuentras Publicas y te llaman Ingresa a Fincarraíz Consulta Compara Y ponte en contacto Llévanos siempre contigo Descarga nuestra aplicación Es gratis Publica tu inmueble Y te llaman Con Movistar Con Movistar Tener una tablet gratis Es más fácil Que preparar Cereal al desayuno Llama al 018-911-009 Elige un plan Full Hogar Y recibe dos meses gratis Estás viendo Las noticias Telecaribe 30 años de historias Hola que tal amigos Les habla Caliope Y los invito Este 11 de febrero A que me acompañen Al Rancho Currambero Patrimonio Cultural De Barranquilla Donde disfrutaremos De un gran concierto Para asistir Solo debes llamar A los teléfonos 360-2696 Y 310-626-7046 Reserva tu cupo ya Se los dice su amiga Caliope Gran fiesta precarnaval Poncho Zuleta Y el Cocha Molina Rey Trilatino Y el Sexteto El verdadero son cubano Este 24 de febrero A las 8 de la noche En el hotel Parking Bay Radisson Valor de la boleta General 159.900 VIP Solo 180.000 pesitos Reservas a los números 317-7070 378-2780 No se lo puede perder Gran desfile Del Carnaval del Sur Occidente 18 de febrero Punto de partida Hogar infantil Carlos Meisel 1 de la tarde Al Sur Occidente Es más fácil llegar Carnaval del Sur Occidente La fiesta es de todos Pa' que lo goce la gente Y hasta más Gran super concierto Domingo de Carnaval El Rey de los Pueblos Marito Ortiz Correlero de Mahagual Dolcea y Gutiérrez Son Gamero Dago Orozco El Profeta de la Champeta 10 de la mañana Sonando música de Carnaval Bajo el Palo de Mango No Necesita Techo Hola que tal amigos Les habla Caliope Y los invito este 11 de febrero A que me acompañen Al Rancho Currambero Patrimonio Cultural De Barranquilla Donde disfrutaremos De un gran concierto Para asistir Solo debes llamar A los teléfonos 360-2696 Y 310-626-7046 Reserva tu cupo ya Se los dice su amiga Caliope Continuamos con más de las noticias Y a esta hora vamos con toda la actualidad política Que aquí está nuestra bitácora política Santiago Arias El concejal del deporte Está seguro que la actividad recreativa y deportiva Que está implementando el alcalde Alejandro Char En los diferentes sectores de Barranquilla Sería un antídoto Para frenar la ola de inseguridad Mientras los jóvenes estén más ocupados Practicando algún deporte Esto contribuirá A que no estén en malas compañías También ha dicho que la seguridad Es un compromiso de todos los barranquilleros Y no solo de la policía Y la administración distrital Buena esa Santiago Y un grupo de senadores Y representantes a la Cámara del Atlántico Se han reunido individual Y colectivamente Con la congresista Aida Merlano Adivinen para qué Nada más y nada menos Para que contemple la posibilidad De que pueda ser candidata A la alcaldía de Barranquilla Aida no ha dicho nada Ella ha guardado prudente silencio Y está evaluando Si sería conveniente Una alcaldía O sería mejor De acuerdo a lo planteado Dentro de su casa política Un Senado Aida, Aida Tienes que saber elegir Para dónde quieres ir Y las finanzas de Soledad Por fin han empezado a enderezarse La recuperación económica del municipio Tiene nombre propio Federman Vizcaíno Muy bien Federman Así se trabaja Y de otra parte Silenciosa Y decididamente Con un bajo perfil Ha venido trabajando El Contralor Distrital Fernando Fiorillo No se le ve en ninguna parte Sino únicamente Estudiando Y trabajando Para ejercer la tarea Que la ciudad Le ha encomendado Y Carlos Alberto Beto Silvera Quiere ser alcalde de Galapa El municipio De mayor proyección Y desarrollo Del área metropolitana De Barranquilla Beto Dice que tiene La fórmula en la mano Para que Galapa Se convierta En un gran emporio industrial Del Caribe colombiano Dentro de sus propuestas Ha planteado Que es necesario Buscar un mecanismo Para que los niños Vayan bien alimentados A las escuelas Y que es necesario Encontrar nuevas estrategias Para brindar seguridad A los habitantes De este municipio Los galaperos Tienen la última palabra Y en honor Al día del periodista Que se celebrará Este 9 de febrero La universidad metropolitana Realizó una ceremonia Para resaltar La labor De los comunicadores Hizo además Un reconocimiento A don Roberto Esper Periodista Periodista más bien Y fundador Del diario La libertad La universidad metropolitana Realizó Una ceremonia protocolaria En honor Al día del periodista Dentro de este evento Se hizo un reconocimiento Al destacado comunicador Y fundador Del diario La libertad Don Roberto Esper Por su estupenda labor A veces tanto homenaje El encargado El encargado de hacer Valer y contribuir Con que se mantengan Los valores En nuestra sociedad De esta manera Inició la conmemoración Del día del periodista Que será mañana 9 de febrero El puerto de Barranquilla Palermo Y la ronda híndrica Del Magdalena No serán afectados Por la canalización Del caño Clarín Frente a Barranquilla Este es el informe Que hemos preparado Para ustedes En las noticias 14.5 kilómetros De intervención En dragado Del caño Clarín Viejo En la reserva Isla de Salamanca No impactarán La ronda hídrica Del río Magdalena Ni causará afectación Al puerto de Palermo Y puerto de Barranquilla No hay posibilidad De una afectación Del puerto de Barranquilla Nuestra intención Es recuperar Las condiciones ambientales De todo este sector Para que los mangles Puedan también crecer Y desarrollarse La entidad ambiental Garantiza que estos trabajos Darán estabilidad Y biodiversidad Al parque natural Vamos a hacer Una intervención Rehabilitando Y dragando Este canal Que lleva Un caudal importante Desde el río Magdalena Hacia un sector De la siena grande Que se encuentra Severamente afectado Y esa es toda La información Del departamento Del Magdalena En Santa Marta La bahía más linda De América Junior Beltrán Rodríguez Las noticias Un compromiso Con la verdad Bien Y a esta hora Vamos a saludar A todos los que se encuentran Conectados ahí En nuestro canal Leado www.lasnoticias.co Y a quienes están En Facebook Desde nuestro directo Está Juan Manuel Salas Está Darío Alfonso Antero González También está Carlos Alberto García Está Iber Prieto Yolanda Cristina Montoya Que está ahí Pegadita todos los días Y también Tino Yerena Gracias por siempre Cumplir un compromiso Con la verdad Así es Cari Televidentes También un saludo Muy especial Para Olga Pérez Viuda de Sánchez Llega hoy A su cumpleaños 109 Es felicitada Por su sobrino José Gabriel Colay Pérez Y por supuesto Sus hijos Edgardo Sánchez Mabel Sánchez Y José Daniel Sánchez Pérez Quien se encuentra Hospitalizado por Quebranos de Salud Y demás familiares Y amigos También la acompañan En este momento Tan bonito En su cumpleaños Cabe notar Que son pocos En el mundo Los que alcanzan Una edad Macusalénica Como doña Olga A quien se le llama Cariñosamente Felicitaciones para ella Claro que es sin ir Y con esta información Nos vamos inmediatamente Con la actualidad deportiva Ya Marcos Pérez Está listo Muy buenas noches Bienvenidos a la Información deportiva Junior ya está En la siguiente fase De la Copa Libertadores Los tiburones golearon A Caramobo de Venezuela Y ya piensan En el Atlético Tucumán De Argentina Esa era la consigna Hoy yo creo que el equipo Jugó súper bien Pudimos haber metido Más goles Pero lo importante Es que el equipo Haya hecho Un gran partido Y bueno Hay que seguir El orden táctico Primero La seriedad Luego La personalidad Que tuvo el equipo Para descifrar Lo que quería el rival Cometimos errores Por momentos Que jugamos bien Pero ya esto aquí termina En torno al equipo Está que Esto es un comienzo Un comienzo Que queremos Darles satisfacciones A toda la gente De Barranquilla A todos los seguidores De Junior Bueno Bueno el deporte extremo De altura Se toma Barranquilla Los amantes Del paracaidismo Podrán experimentar Adrenalina pura Con la nueva escuela Que aterrizó Aquí en la ciudad La hermosa geografía De Barranquilla Donde el río Se besa con el mar Son las razones Por las que Cielo Skydive Una de las mejores Escuelas De paracaidismo Con sede en Flandes Tolima Decidió abrir Sus puertas En la arenosa Estamos acá Hace un mes Ya han saltado Más de 200 personas Con nosotros Y la idea Es que esto crezca Y que venga Más gente Aquí el miedo No está permitido Lo Determinación Si hemos tenido Muchísimas personas Que le tienen miedo A los aviones A las alturas Y que se han acercado A nosotros Como para romper Ese miedo Vencerlo Y lo logran Con nosotros Nicolás Rubio Y Ana Aponte Paracaidistas Profesionales Y dueños De récords Mundiales Son los encargados De brindarles La seguridad A todo aquel Que quiera Experimentar La adrenalina Todos nosotros Nos certificamos Por la USPA En Estados Unidos Entonces Esa es la gran garantía Que tienes Que tienes A los mejores Instructores De a poco La capital del Atlántico Se une a los destinos Predilectos de Colombia Para contagiar Y atrapar adeptos A los deportes Extremos de altura Quienes quieran Vivir en carne propia Solo necesitan Una dosis De valentía Y determinación Bueno Los que no van a Corea Al mundial Sub-20 Son los muchachos Colombianos Hoy perdieron Tres goles por cero Con los dueños De casa Con Ecuador Y prácticamente Se despiden Del evento Por otra parte Por estos días El voleibol Playa Se toma la arenosa En Barranquilla Le apuestan A que no todo Sea fútbol Y el voleibol Playa Se anota buenos puntos En esa tarea De la mano Del entrenador Adolfo Cobo Barros En la arenosa Crece nuevamente La pasión Por esta disciplina Los voleibolos de Arranquilla Están en un nuevo proceso Los voleibolos de Arranquilla Están trabajando En las ligas Están trabajando En las instituciones Pero realmente Siempre es poco Lo que se puede dar Y lo que se puede recibir De los entes Departamentales Su experiencia De más de 15 años En las ligas Y selección Colombia Es una garantía Para quienes Deseen inclinarse Por este deporte Algunas niñas Son hijas De mis jugadores Que dirigí Durante algunos años En el colegio Y la confianza Pues de la gente Y de los padres Hay familias Que saben Del conocimiento Y la capacidad Que uno tiene Y la seriedad En el trabajo Son niñas Entre los 9 Y 17 años Que aprovechan La recuperación De los parques De la ciudad Para hacer florecer El interés Por el voleibol De la mano de Cobo Todas Damos lo mejor De nosotras Y mientras él Nos esté Diciendo lo que Tenemos que hacer En que nos equivocamos En que mejoramos Pues podemos Seguir adelante Cuando el profesor Nos corrige Nosotras tratamos De tener en mente Para poder hacerlo La próxima vez mejor Y mientras aparecen Nuevos escenarios Adolfo Barros Ya empieza A organizar Campeonatos Para motivarlas Y elevar el nivel De esta disciplina En el Atlántico Bueno En deportes No tengo más Esta tarde Pero vamos Inmediatamente Con nuestra información De la farándula Que me beses Yo quiero Que me beses No dejes Que me muera Muy buenas noches Recuerdan esa canción Aquí les traemos Al compositor De esta bella Melodía Ahí se bebe Dos y tres botellas La muchacha Y nos emborracha Y nos emborracha Es mucha vaina Bueno Esa mujer Se engancha Ella es la chacha Y hoy nos visitó Diego Daz El compositor De grandes temas Como la chacha La borrachera Tema superado Entre otros Grandes éxitos Inicié mi carrera De compositor A la edad De 16 17 años Y bueno Gracias a Dios He recibido el cariño Y el apoyo De todos los artistas Que han confiado En mis canciones Y de todo el público Este compositor Ha tenido grandes reconocimientos En el 2016 Fue elegido Como el compositor Del año Estamos celebrando Estamos celebrando El galardón Que gracias a Dios Obtuve Compositor del año 2016 Por esas canciones Que te acabé De comentar Y bueno Estamos dándole a conocer A mucha gente Esas canciones Que compuse Y que de pronto La gente Correa Ahora mostrará Una nueva faceta Como canta La primera dama De Estados Unidos Melania Trump Demandó a un portal De noticias Por difamación Veamos La ex modelo Y ahora primera dama De Estados Unidos Melania Trump Continúa con su demanda En contra de un periodista Del portal de noticias Daily Mail Por haber afirmado Que ella era Una refinada Dama de compañía La primera dama Junto con su abogado Charles Harder Están decididos Para llevar Hasta las últimas Consecuencias Las demandas Contra la empresa Del portal de noticias Y el bloguero Webster Griffin Tarpley Quienes durante la época De campaña De Donald Trump Se encargaron De difamarla Cuando aún Era una modelo Melania pidió Una compensación De 150 mil dólares Porque eso podría Dañar Sus relaciones Y reputación Como primera dama Lucia del mar Las noticias Un compromiso Con la verdad Con éxito Se llevó a cabo La lectura del bando Y coronación De los reyes De soledad Aquí les tenemos La nota Soledad Soledad se engalanará Este viernes 10 de febrero A partir de las 7 pm Con la lectura Del bando Y la coronación De los reyes Del carnaval 2017 Del municipio Los reyes Del carnaval Serán los protagonistas Del show Titulado Soledad Una experiencia Única Un espectáculo Lo que envolverá Lo que envolverá La historia De la humanidad Y que hará un recorrido Desde el inicio De la música Y el folclor Soledeno Hasta la actualidad Trece grupos Folclóricos Estarán acompañando A los reyes Durante el show La escena musical Correrá por cuenta De Martín Elías Toto La Mompucina Michelle El Buenón Belguis Concepción Y La Chicastel Merengue Caliope Y Ruta 4 Y hasta aquí Las noticias Del entretenimiento No olviden Nuestra cita mañana A las 6.30 Gracias por elegir El compromiso Con la verdad Hasta mañana Y ahí estaba Lucía Del Mar Con la actualidad Del entretenimiento Marcos Estamos altamente Preocupados Con el futuro De nuestra selección Colombia Sub-20 perdió No se preocupen tanto Que eso era lo que teníamos Y ahora Calabaza, calabaza Todo el mundo para la casa Ya, para atrás Una actuación Pésima La de Colombia Sub-20 Bien, hasta aquí Ya nuestro compromiso Con la verdad Por el día de hoy Feliz noche Que descanse Tenemos cita mañana Puntuales Nos vemos Y feliz cumpleaños Sub-20 perdió Tres 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 ¡Gracias!